Es importante aclarar porque hemos escuchado a través de los medios de comunicación que estamos yendo a negociar. No estamos yendo a negociar absolutamente nada. Estamos yendo a defender con argumentos sólidos, técnicos, nuestra propuesta. Entonces eso debe quedar absolutamente establecido para que no haya una mala interpretación. Hay que reconocer que en este momento el peor enemigo que tenemos es el tiempo. Porque, fíjense ustedes, nosotros presentamos una propuesta hace cuatro meses. Cuatro meses que seguimos divagando, seguimos discutiendo. El gobierno sigue dilatando la solución a este conflicto. Por lo tanto, también tenemos que ajustar nuestro cronograma al tiempo que tenemos en este momento. Entonces, no es una cuestión de capricho. Hay que ser conscientes que el tiempo en este momento nos juega una mala pasada. Por eso es que el pueblo cruceño debe tener absoluta certeza que la Comisión Técnica no va a negociar. Va solamente a hacer una exposición técnica. Obviamente, la misma Constitución establece que el Censo de Población y Vivienda es una actividad privativa del Poder Central. Pero esperemos que el gobierno reflexione, que tome en cuenta nuestra propuesta que hasta el momento, obviamente, tenemos los argumentos para decir que el Censo sí se puede hacer el año 2023.